A nosotros nos encanta saber que usted siempre prefiere televiario. Déjeme contarle que ocho son los aspirantes al cargo de director del sistema penitenciario. Resulta que los expedientes presentados por los candidatos son analizados por la titular del Ministerio de Gobernación. A la fecha tengo ocho expedientes. De estos ocho estamos buscando que llenen los perfiles necesarios, que superen pruebas de confiabilidad. He estado en conversaciones con personas de la Embajada Americana para buscar el perfil adecuado. Ellos me han hecho incluso recomendaciones que estamos analizando. Me estoy tomando el tiempo necesario porque no quiero realmente tomar una decisión incorrecta al nombrar a alguien que no tenga los perfiles necesarios. Pero es un tema que todos los días vemos cómo va avanzando.